En Catamayo se disfruta, se relaja con un exuberante clima. Esta ciudad conocida como la ciudad del eterno sol. Sus balnearios son muy concurridos por miles de turistas. Posterías con espacios verdes, rústicas y naturales. Moderna infraestructura hotelera. Restaurantes con la mejor gastronomía. Esperan tu llegada. En Catamayo, al bajar el sol, la ciudad se presta para salir al esparcimiento total. Las mejores discotecas y bares con el ambiente exclusivo acogedor. Junto a la hospitalidad de los catamayenses, se disfruta sin parar. Esto es Catamayo. Ven, conócelo. Catamayo, la ciudad del eterno sol, te espera todos los días del año. La alcaldía apoyando al sector empresarial. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019